inteligencia artificial soltó bombas sobre el régimen y dice cómo maduro saldrá del poder por las malas en venezuela este miércoles 28 de agosto se cumplió un mes de la realización de las elecciones presidenciales en venezuela las cuales ganó supuestamente nicolás maduro luego de obtener según el consejo nacional electoral cne cerca del 52 por ciento de los votos no obstante los resultados expuestos por el cne han sido condenados por la comunidad internacional ya que la oposición liderada por maría corina machado asegura tener pruebas de que el vencedor fue el mundo gonzález urrutia el vecino país desde entonces vivió una compleja situación política y social está claro para la mayoría del pueblo venezolano eeuu y un número creciente de países que el cne no ha proporcionado votos completos detallados y contados porque demostraría que el mundo gonzález urrutia ganó la votación preciso karim jampier portavoz de la casa blanca eeuu hace unos días chat gpt que es una de las inteligencias artificiales más populares a nivel internacional señaló que el futuro de la vecina nación depende de diferentes factores además recalcó que la salida por las buenas del régimen chavista podría no concretarse la situación política y social en venezuela sigue siendo muy dinámica y compleja nicolás maduro ha enfrentado una presión considerable tanto a nivel nacional como internacional la situación podría estabilizarse si maduro logra mantener el control y mitigar algunas de las crisis más agudas indicó inicialmente cómo dejará el poder maduro para la ya nicolás maduro podrá dejar del poder de varias maneras cada uno de estos escenarios conlleva una serie de desafíos y riesgos cambio interno un cambio dentro de su propio partido una crisis interna podría forzar su salida esto podría suceder si surge una facción poderosa que busque reemplazar presión internacional un aumento en la presión internacional a través de sanciones o intervenciones diplomáticas podría contribuir a su salida especialmente si esto exacerba la crisis económica y social protestas y movilización un aumento significativo en las protestas y movilización social podría presionar al régimen y llevar a cambios en el liderazgo aunque esto conlleva riesgos de represión violenta negociaciones un acuerdo negociado entre el gobierno y la oposición posiblemente mediado por actores internacionales podría llevar a una transición ordenada del poder crisis de gobernabilidad un colapso severo en la capacidad de gobernar ya sea por crisis económica falta de recursos o descontento militar podría forzar su salida hay que decir que cientos de opositores venezolanos protestaron este miércoles 28 de agosto contra el presidente nicolás maduro quien no se quedó quieto y movilizó también a su base para celebrar su supuesta reelección hace un mes la líder opositora maría corina machado acompañó la concentración en caracas la tercera la que asiste desde que se declaró en la clandestinidad el pasado 1 de agosto llegó camuflada con un suéter negro subió al camión que sirvió de tarima y tras su discurso salió en una moto tenemos que pensar lo que hemos hecho en este mes es una etapa dura y lo sabíamos pero cada día que pasa estamos avanzando tenemos una estrategia robusta y está funcionando esta protesta es indetenible sentenció machado